Estos son los autobuses Los autobuses de dos pisos Aquí te marca la hora A que horas viene Cuantos minutos No se porque parpadea Pero bueno En realidad no esta asi Y aqui son las casitas asi Estan en venta Esta muy Ahorita voy caminando porque Me dio flojear a ir al gimnasio Y preferi mejor Venirme a caminar No esta lloviendo Esta nublado pero Esta fresco Aqui viene otro autobus Mira la casa esa que bonita se ve Con todo Con todo Asi lleno de De plantas Aqui hay muchas Asi como estas casas Como aqui crece mucho la planta Porque como siempre llueve Lleve mucho y Y casi siempre esta nublado Entonces se dan muy bien las plantas Este es un restaurante Este es un restaurante Muy famoso de aqui Este es un restaurante Se llama Calvay House Mas Como estas En la casa Que se vende Kino Es un restaurante Es un restaurante Igual Que se vende Si Un restaurante E Gracias.